en el último lugar a cuatro cuerpos de diferencia, tres cuerpos y medio cuando el fantasma toma la punta el caballo King Angelo bien controlado va pasando al primer lugar es muy ligero este caballo en el segundo el fantasma, en el tercero está Don Leo y en el último se quedó el ejemplar Classic Day están pasando 23.2 los primeros 400 metros el fantasma le da pelea a King Angelo que corre muy tranquilo por dentro en el primer lugar pero el fantasma intenta comprometerlo temprano mientras que el caballo Don Leo viene al tercero y en el último se quedó Classic Day el fantasma por fuera dándole pelea a King Angelo cuando se aproximan a los 400 finales el fantasma tiende a dominar King Angelo en el segundo en el tercero Don Leo Classic Day en el último lugar vienen a la última curva el jinete de King Angelo, Urdaneta trata de hacerlo correr pero el fantasma se le vino y lo compromete el fantasma está adelante en el clásico en 47.1 para 800 metros el fantasma se les viene en la punta Classic Day cae fuerte en los metros finales el fantasma número 4 le pone punto final al clásico Jockey Club de Valencia ganó el fantasma en el segundo King Angelo el tercero está llegando Classic Day en el último Don Leo